Hola profe, yo soy Diego Guillén y estoy representando a Joaquín Crespo. El tema que nos toca hablar es sobre los presidentes del siglo XIX. Y el tema del presidente que yo voy a hablar es sobre Joaquín Crespo. Espero le guste. Presidentes del siglo XIX en 1859 a 1908. Periodo presidencial de Joaquín Crespo. Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo Torres fue un caudillo militar y político venezolano. Y dos veces presidente de la república en 1884 a 1886 en la primera ocasión. Y la segunda ocasión fue en 1892 a 1898. Joaquín Crespo nació el 22 de agosto de 1841 en el estado de Aragua. El presidente Joaquín Crespo falleció el 16 de abril de 1898. El la conyuge del presidente Crespo fue Jacinta Parejo de Crespo, que se juntaron en el año 1864. El partido al que el presidente Crespo pertenecía era el Partido Liberal. El rango de militar era general y sus padres eran María Aquilina Torres y Leandro Crespo. ¿Cómo llega al poder Joaquín Crespo? Joaquín Crespo se convirtió en el más poderoso caudillo de Venezuela, tras el retiro político y posterior muerte de Guzmán Blanco, pasando a ejercer la presidencia durante un periodo de seis años. Algunos aspectos positivos del presidente Blanco. Crespo. Crespo. El creó la amnistía general, una mejor constitución en la que se reemplazó la asamblea de gobierno por la asamblea federal. La selección del presidente de la república se tenía que realizar de forma directa y en total silencio. El tiempo presidencial tenía que ser mínimo de cinco años. Se eliminó la dependencia de los municipios. Se estableció el derecho al matrimonio civil. Liberó la prensa y combatió contra la tiranía. Ya en el término del periodo de Crespo le da una gran ayuda principal al deporte a nivel regional. Entre los deportes que formaron en este periodo de gobierno de Crespo se encuentran el béisbol, el ciclismo, las caminatas y exploraciones en las montañas. Aspectos negativos sobre su gestión en cada periodo. En base a la economía no puedo batallar en forma exitosa con la crisis por la cual estaba pasando el país debido al efecto de la crisis que se vivía a nivel mundial. Durante el mandato de Crespo estuvo una molestia económica debido a lo bajo de los precios de los productos para la exportación. El mandato disminuyó los sueldos de los trabajadores públicos entre el 15% y el 25%. Cuando culminó el mandato de Crespo en el año 1899, la posición económica era bastante complicada. Datos curiosos sobre el presidente Crespo. En octubre de 1892, Crespo entró triunfante en Caracas y ejerció el poder durante 5 años y 4 meses. Crespo tuvo que enfrentarse con Inglaterra por un conflicto territorial con la Guayana Británica, que se resolvió mediante negociaciones. Cumplido su mandato, se dio la presidencia a Ignacio Andrade y fue nombrado gobernador del estado Miranda. Bueno, gracias profe por su atención, espero les haya gustado y me despido de muy bien. Gracias. Gracias.